Ya puedes ir aceptando. Gracias. 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 Agradecemos su presencia en esta conferencia. En esta noche tenemos al ingeniero Luis Neglori Cadenillas. Le agradecemos, ingeniero, su presencia por el 118 aniversario de nuestra facultad. En nombre del Centro Cultural de Telecomunicaciones. En nombre del Centro Cultural de Telecomunicaciones. Bueno, ingeniero Luis Tecnológico de Cadenillas es egresado también titulado de la Facultad de Ingeniería Electrónica. Tiene una segunda especialización en energía solar y diplomado en proyectos de inversión pública en la UNI. Cuenta con capacitación en gestión de las TIC en Corea del Sur, Seúl, y con amplio conocimiento en coordinación general de proyectos para el mejoramiento del país. Es encargado de la coordinación de infraestructura digital en el Ministerio de Educación y docente en la FIE. Ingeniero, le damos la bienvenida una vez más. Y el tema de hoy es de las comunicaciones satiritales, una oportunidad para ampliar el acceso de la conectividad en las zonas rurales y remotas. Adelante, ingeniero. Gracias de antemano por su presencia en esta noche. Muchas gracias, Ronald, y muchas gracias a todos los integrantes del Centro Cultural de Telecomunicaciones. En realidad, me siento muy honrado de haber sido convocado a este ciclo de conferencias virtuales que se están dando en nuestra querida facultad, la Facultad de Ingeniería, con ocasión de nuestro 118 aniversario, ¿no? Digo nuestro 118 aniversario porque yo también soy egresado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Hace poquito nomás, del año 79. Y me siento muy contento, viví unos años muy hermosos, cuando fui alumno de la universidad y posteriormente también, para mí es una gran experiencia ser docente, ¿no? En la universidad, que es mi alma mata. Y es una oportunidad de seguir aprendiendo, no solamente de los textos y de las tecnologías, sino de ustedes, ¿no? La juventud pujante y progresista, que es la de la UNI de esta facultad en especial. Bueno, feliz aniversario a todos. Y vamos a empezar con el tema por el cual me convocaron, si me permiten. Bueno, voy a compartir la presentación. No sé si se visualiza, espero que sí. Y vamos a iniciar, ¿no? Como dice el título, las comunicaciones satelitales al servicio de las zonas rurales del país. Es lo que nosotros vamos a tocar. Y yo empiezo ahí con un tema relacionado con los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y se ha aprobado una resolución para la promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet. ¿Qué quiere decir, de repente, un párrafo extenso, pero muy importante? Que el Internet es un derecho universal. Es un derecho universal. En esta época de la sociedad de la información, este, todos los ciudadanos, ¿no? De todos los países y también de nuestro querido país, tanto de las zonas urbanas como rurales, tienen derecho a acceder al Internet, ¿no? Y en ese sentido también vamos a ver cómo las telecomunicaciones pueden ser una palanca de oportunidad para que puedan acceder al Internet. Para esto empiezo con un marco teórico, de repente algunos conocen el tema satelital, otros no lo conocen. Entonces vamos a hacer un marco teórico, trataremos de ser expeditivos en ese sentido. No quiero llenarlo de muchos conceptos ahora, pero de alguna manera que le sirva a la gran mayoría, ¿no? Ustedes saben, un satélite es un objeto que gira alrededor de otro objeto más grande. Así como la Luna gira respecto a la Tierra, también alrededor de la Tierra se comenzaron a plantear una serie de la posibilidad de poner satélites artificiales, ¿no? Esto empezó con Arthur Clarke en el año 45, que prácticamente concibió la posibilidad de que el ser humano pusiera un satélite artificial alrededor de la Tierra. Arthur Clarke fue un científico, trabajó un precursor del tema satelital y además también fue un novelista en ciencia ficción, por si no conocían. Y en su honor a todos los satélites que giran en el cinturón ecuatorial, la órbita de los satélites de comunicaciones mayormente le llaman cinturón de Clarke, ¿no? ¿Y qué tipo de satélites tenemos? Como dice la presentación, tenemos dos grandes grupos, ¿no? Los satélites de comunicaciones y los satélites de imágenes. Los satélites de imágenes son satélites que giran y, por ejemplo, mayormente tienen órbitas muy bajas, que dan más de una vuelta alrededor de la Tierra en un día, y van tomando imágenes de todo tipo. Por ejemplo, pueden levantar planos topográficos, pueden detectar plantaciones de cultivo de una característica o de otra. Por ejemplo, pueden detectar en lucha contra el narcotráfico plantaciones de estupefacientes. En el fondo marino pueden detectar la presencia de cardúmenes para la pesca en gran escala. O sea, tiene mucha utilidad también, muchísima utilidad. Pueden detectar, por ejemplo, la posibilidad de un embalse. De repente se está embalsando o puede haber el peligro de una, el desembalse de una laguna y debajo de la laguna puede haber una población en peligro. Se puede, a través de este satélite, detectar esto oportunamente y solicitar que una población evacúe. ¿No? Entonces, también es un tema muy interesante, pero ahora vamos a hablar de los satélites de comunicaciones. Para las comunicaciones satelitales. ¿Qué nos permiten estos satélites de comunicaciones? Nos permiten internet, como dice la presentación, nos permite acceder a la televisión satelital con el estándar DVD, digital video broadcast, estándar S y también el estándar S2 y hay otros estándares más avanzados que están apareciendo. La radio satelital, o sea, podemos tener radio digital por satélite. Digital audio broadcast, DAB, telefonía de uso público a través del medio satelital. Entonces, los satélites nos están permitiendo, los de comunicaciones, poder expandir nuestros puntos atendidos a través de las telecomunicaciones en todo el mundo. Ahora, previamente también hablemos de las órbitas. Las órbitas de los satélites, como ven aquí en la presentación, existen las órbitas LEO, que es una órbita de baja altura, que puede estar entre 100 y 1500, hasta 2000 kilómetros, una LEO, ¿no? Low Peril Orbit. También la órbita LEO, que ya es de mediana altura, ¿no? De mediana altura, esta es la LEO. La LEO es esta que está muy cerquita. Con la órbita LEO yo no puedo, por ejemplo, ver toda la Tierra, ¿no? La órbita LEO es la órbita media. Por ejemplo, con esto puedo, son los sistemas GPS, están atendidos a través de los satélites que tienen órbita LEO. Y también tenemos los satélites de órbita GEO. GEO viene de GEO estacionario, y están a 36.000 kilómetros de altura, aproximadamente, 35.000 y algo más, ¿no? Y hay órbitas elípticas para otras aplicaciones. Los satélites, por ejemplo, como el de la órbita GEO, tienen, por ejemplo, desde el punto de vista clásico, porque hay nuevas tecnologías, pueden iluminar un área en la superficie terrestre. Las áreas que iluminan pueden ser del tamaño de un país, o de varios países, como lo que ven acá. Esto es lo que le llaman la pisada del satélite, ¿no? Entonces, yo puedo saber si el satélite, digamos, INTELSAT-14 llega al Perú, o de repente no llega al Perú, pero sí llega al Brasil. O puede ser que el satélite INTELSAT-9 esté iluminando a Europa Occidental, ¿no? Alemania, Holanda, Inglaterra, etc. Entonces, cada satélite de comunicaciones tiene sus antenas orientadas a una zona de la Tierra, ¿no? Donde la señal tiene ciertos niveles y se pueden aprovechar. ¿Seguimos? Bueno, lo que les comenté hace un ratito, los satélites LEO tienen una órbita terrestre muy baja, muy baja, por eso que un satélite LEO, por ejemplo, no me permite visualizar toda la superficie de la Tierra por su baja altura. La órbita LEO abarca un sector mayor y la órbita GEO, bueno, ocuparía... La cobertura de la órbita GEO es más o menos un tercio de la superficie terrestre. Tres satélites GEO cubrirían toda la superficie de la Tierra, ¿no? Ahora, estos satélites GEO tienen una órbita GEO estacionaria. ¿Qué quiere decir? Que el satélite GEO gira con la misma velocidad de rotación de la Tierra y entonces se encuentra sincronizado con el movimiento de la Tierra. Cuando un observador ve un satélite GEO o apunta a un satélite GEO, ese observador lo va a ver todos los días del año en la misma orientación, con la misma elevación y con el mismo asimundo. O sea, el satélite GEO para un observador en un punto de la Tierra da la impresión de que es un punto fijo para la Tierra. Porque, repito, gira exactamente a la misma velocidad de la Tierra. La Tierra da una vuelta completa en 24 horas y el satélite GEO también gira a la misma velocidad. Están sincronizados, ¿no? Ahora, ¿qué es un sistema de comunicaciones por satélite? ¿No? Es un sistema para enlazar muchas estaciones terrenas, muchas estaciones de comunicaciones. A veces le llaman estaciones remotas, como estas que están acá, ¿no? Y, ¿cómo podemos enlazar a todas estas estaciones terrenas? A través de dos segmentos plenamente identificados. El segmento espacial es el satélite, el que no está en la superficie, por eso está en el espacio, que es este que está aquí arriba, ¿no? Que es el que tiene línea de vista a todos los satélites, a todas las estaciones terrenas que se comunican a este satélite, ¿no? Este segmento espacial recibe señales de microondas. Todas son de microondas porque están arriba de un gigahertz, ¿no? A una determinada frecuencia, ¿no? La señal de subida tiene una frecuencia. Y acá en el satélite hay un procesamiento que recepciona la señal, la procesa, la demodula, y la vuelve a modular, pero ya la señal se recibe a otra frecuencia, ¿no? La línea de rojo es una señal de bajada a una frecuencia diferente. Esto para evitar interferencias, ¿no? La frecuencia de subida es de un tipo, la frecuencia de bajada es una frecuencia cercana, pero es diferente, ¿no? Y el segmento terrestre, el segmento terminal, es el responsable de enviar las comunicaciones del usuario y también se recepciona. ¿No? Veamos, el segmento espacial. El segmento espacial, entonces, es en realidad un repetidor de microondas, ¿no? Sino que el repetidor ya no está, por ejemplo, en la punta de un cerro, sino está en el espacio. Entonces, estas comunicaciones satelitales, como estos satélites están a gran altura, pueden iluminar un sector y no hay problemas de que por ejemplo, yo puedo estar en la punta de un cerro, puedo estar en medio de la selva y siempre voy a tener conectividad si estoy dentro de la zona de cobertura, dentro de la pisada del satélite. El segmento espacial, como dijimos, recibe las señales a una frecuencia y después las retransmite a otra frecuencia. Las retransmite porque la señal llega muy débil, muy débil. ¿Y por qué llega tan débil? Porque, no olvidemos, la distancia del satélite a la superficie terrestre es de 36.000 kilómetros. 36.000 kilómetros. Es una distancia enorme. Imagínense, de Tumbes a Tacna, estamos hablando de 2.500 kilómetros. o probablemente cifras más, cifras menos. Podría ser que de Lima a Miami, en Estados Unidos, estemos hablando de 7.000, 8.000 kilómetros. Pero la distancia del satélite a la superficie, repito, es de 36.000 kilómetros. Entonces, la pérdida por espacio libre es enorme. La señal llega muy débil. Y en este satélite, se retransmite, o sea, se recepciona la señal, se corrige la señal en formato digital, se amplifica, se le da la potencia adecuada y se retransmite, pero a otra frecuencia. ¿No? ¿Quién hace todo ese procesamiento? ¿Hay un equipo de transmisión dentro del satélite? Claro que sí. Ese equipo de transmisión recibe el nombre de transponder. En realidad, un satélite no tiene un transponder. Tiene muchísimos transponder para diferentes clientes, para diferentes usuarios. Acá tenemos el segmento espacial. Acá tenemos, brevemente, un esquema de cómo es el satélite, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tenemos el receptor, ¿no? Con un amplificador de bajo nivel de ruido, ¿no? Se recepciona la señal y se amplifica. Y tienen unos equipos de bajo nivel de ruido, porque la señal es tan pequeña que se puede confundir con el ruido. Y si no tenemos ese cuidado, entonces se puede perder la señal. Después ya viene un proceso de conversión de frecuencia y nuevamente se transmite, ¿no? Este es un amplificador de potencia, de alta potencia, High Power Amplifier, ¿no? Y tiene todo un subsistema de antenas, ¿no? Varias antenas. Y también tiene un sistema de posicionamiento y control para acciones de telemetría, para corregir la trayectoria de la estación, ¿no? Y también no solamente tiene energía del combustible del satélite, que lo usa en ciertos casos, sino que para, por ejemplo, hacer funcionar todos los equipos de comunicaciones, consta de un sistema de energía solar, ¿no? Adosado al satélite. Entonces, esta es una visión del segmento espacial, ¿no? Del que está en el espacio, no en la Tierra. Pero también tenemos el segmento terrestre, ¿no? El segmento terrestre o el terminal terrestre es el responsable de enviar las comunicaciones y recibirlas también ciertamente. Por ejemplo, acá hay una pequeña antena, ¿no? y acá hay un transmisor receptor en esta parte y esto entra a un ambiente. Por ejemplo, esta es una foto en un colegio rural. Acá está inclusive su pararrayos, tal vez pasa desapercibido. Hay un pararrayos por si acaso, porque esta es una estructura metálica y de esa manera la señal pasa a un ambiente y dentro del ambiente hay un módem. Así como el módem de una línea ADSL o un módem de una señal de fibra, el satélite termina en un módem y de ahí ya va la señal al usuario, ¿no? Todos estos terminales terrestres están lógicamente en la línea de vista del satélite. Y dentro de, este es un colegio, dentro del colegio, por ejemplo, acá están los equipos en este RAC y los estudiantes, por ejemplo, de este colegio. Yo les traigo imágenes del sector de educación porque trabajo en el Ministerio de Educación, pero hay aplicaciones en todos los campos, ¿no? En salud, el Banco de la Nación, por ejemplo, tiene estaciones satelitales en todo el país. No muchas o muy pocas, no sabría decirles. Creo que es un buen número realmente. Alguna vez alguien me dijo que eran más de 600 o 700 estaciones y llegan a sitios muy remotos, sobre todo en las zonas de celos. Y aquí los estudiantes, esta es una foto de hace algunos años, tenían sus computadoritas y podían acceder a Internet gracias a esta estación satelital. El Ministerio de Educación, les comento, tiene aproximadamente, llegó a tener en algún momento como 2.800 estaciones satelitales para 2.800 colegios. Ahorita, por una serie de problemas y con la pandemia, tengo entendido, porque ya estoy en otra área, que tienen cerca de 2.000 estaciones satelitales, ¿no? Esto puede crecer. Ahora, ¿qué más tenemos? En la estación terrena, la estación terrena principal, ¿no? Porque todas estas estaciones remotas dependen de una estación principal terrena. Tiene, pues, tres partes. El equipo de banda base es este que está acá, este bloque de izquierda, ¿no? acá es donde nosotros, por ejemplo, por ejemplo, acá, el app converter se convierte, se prepara la señal para ser enviada al espacio. Después se amplifica con un amplificador de bajo nivel de ruido y un amplificador de alta potencia y se manda la señal por esta estación al espacio. Y para las señales que bajan, que vienen del satélite que está en el espacio, también acá se recepciona a través de un amplificador de bajo nivel de ruido. Low Noise Amplifier, ¿no? Y después viene una conversión de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque las señales tienen una frecuencia alta. Normalmente, por ejemplo, trabajan a 1 o 2 GHz. Eso está en esta etapa de IF. Pero acá se sube la frecuencia, puede ser a 14 GHz, por ejemplo, y se puede bajar a 11 GHz. O regresa la señal a 11. Pero aquí tenemos un GHz. Eso lo voy a explicar acá, perdón. Equipamiento de frecuencia intermedia, es el que está en la parte central. Aquí es donde se modula la señal transmitida, se aplican técnicas de modulación o se demodula. Cuando se transmite, obviamente, se modula la señal y cuando se recepciona se demodula para ir a la banda base. Y provee también acá un sistema muy potente de detección y corrección de errores. Alguna vez ustedes habrán escuchado de los sistemas Red Solomon o los FEC se usaban, las tecnologías satelitales. Ahora la nueva generación de equipos satelitales usa el BCH y el LDPC, que es más potente que el Red Solomon. El Low LDPC, Low Density Parity Check, ¿no? O sea, chequeo de paridad de baja densidad. Entonces, tienen toda una serie de protocolos. Aquí es donde yo les decía que se trabaja frecuencia de 1 o 2 GHz. Pero si yo trabajo en una banda, hay una banda de, por ejemplo, la banda KU, de 1 o 2 GHz, acá en el App Converter, se convierte la frecuencia a 14 GHz. Y con 14 GHz lo tramito al espacio. Ahora, cuando la señal retorna, la de bajada, llega, por decir, con 11 o 12 GHz, ya es otra frecuencia diferente. Acuérdense que en el espacio la señal que llega tiene un valor y la señal que retorna es otro valor en frecuencia. Entonces, sale con 14 pero recibe en 11 o 12 GHz. Y aquí, con el Dow Converter de 12 GHz, bajamos a 1 o 2 GHz a la frecuencia intermedia. Bien. Y de aquí ya pasamos a la banda a la banda base. Acá hay un error. Terminal de radio en frecuencia no es sino banda base. ¿No? La banda base. Entonces, aquí ya prácticamente es ya prácticamente donde la señal se transmite en su espectro original, en la banda de frecuencia original, se multiplexan también las señales de diferentes usuarios y se pasa a la frecuencia intermedia. Y en este caso es cuando ya la señal que viene de la frecuencia intermedia se demultiplexa y ya se distribuye a cada uno de los usuarios. ¿No? Este es el extremo que ya va a los usuarios. Bueno, no quiero hacerlo tan pesado desde el punto de vista tecnológico, simplemente hacer una descripción rápida. Y yo les hablaba de las bandas de frecuencia. Miren, las bandas de frecuencia son estas, mayormente. Por ejemplo, esta es una banda que trabaja entre 6 y 4 gigahertz. La frecuencia descendente de bajada es de 4, bueno, entre 3.7 y 4. Uno le llama 4 simplemente, ¿no? Y la banda de subida está entre 5.9 y 6.4, es la banda de 6. Por eso dicen la banda C trabaja entre 4 y 6 gigahertz. La banda KU trabaja entre 12 y 14 gigahertz. La banda KU. Aproximadamente. Y la banda KU trabaja entre 20 y 30 gigahertz. Ahora, ¿esto tiene que ver con el tamaño de las antenas? Sí. Porque miren, lo que está escrito acá, hasta fines de los 90, la banda predominante era la banda C. Y la banda C es una banda que trabaja en 4 a 6 gigahertz. Eso nos obligaba a tener antenas en una estación remota que se enviaba, una estación satelital, podía ser de 3.5, podía ser de 4 metros de diámetro. Era muy complicado. Y si pensamos que las comunicaciones satelitales, por ejemplo, se colocan en zonas remotas, rurales o de frontera, entonces había casos donde para llegar a un lugar había que llegar a pie o hasta en asémila, ¿no? Encima de un animalito, un caballo y llevar una antena de 3 metros y medio, 4 metros, era todo un problema. Por la frecuencia de trabajo de la banda C. Progresivamente, se logró trabajar a mayor frecuencia a la banda KU. La banda KU ha sido predominante hasta el 2015, 2016. O sea, prácticamente con el inicio del siglo XXI, por lo menos los 15 primeros años, la banda KU fue la que dominó el mercado largamente. Ya ahí, por ejemplo, tenemos antenas como las que vimos en la foto anterior, creo que pusimos por acá una, que son así, antenas de un metro, un metro veinte, ¿no? Aproximadamente, o un metro ochenta, depende de la intensidad de la señal. Si la señal llega muy débil, se necesita una antena un poquito más grande. Pero entonces, con la banda KU, yo podía tener antenas en promedio de un metro y medio, ¿no? Pero tenía un problema con la lluvia, ¿no? Cuando llovía, se cortaban las comunicaciones. Y en la banda KU, también hay problemas cuando hay lluvia, pero en el resto, no habría dificultad. La banda KU es una banda donde yo puedo tener antenas de sesenta centímetros. O sea, para labores de instalación, de transportar el equipamiento, esto me alivia muchísimo. Ahora, les comento, la banda KU recién se está implementando en América del Sur, o por lo menos en nuestro país. Existen muy pocas estaciones todavía. Esto se dio masivamente en otras latitudes, ¿no? en Asia, Corea, Japón, en Europa Occidental, ya se masificó en Israel, ¿no? Pero, este, está llegando a América del Sur recién, ¿no? Definitivamente va a dar muchas ventajas, inclusive. Ahora, hablemos de las tecnologías, no de la frecuencia, sino de las tecnologías, tanto en la KU como la KA, porque la C ya prácticamente, la banda C, ya quedó fuera del mercado. Entonces, ¿qué pasa con estas bandas? En la banda, las tecnologías, digamos, una de las, un referente podría ser esta, el Digital Video Broadcast, ¿no? El DVB-S, S de satelital, la primera generación. Sistema que, que usa mucho el, la codificación MPEC-2, ¿no? A nivel de usuarios, de video, de audio, y también a nivel de multiplexado, a nivel de transporte, ¿no? Y tiene una codificación tipo QPSK y también QAM, hasta 16 QAM, ¿no? es un sistema de comunicación interesante, en su momento fue líder, ahora, aquí, como es, como todo sistema satelital, tiene sistemas de codificación de errores y tienen sistemas de modulación, pero, que se setean, son fijos, o sea, uno los, los programa, y a veces, cuando yo pongo mucho nivel de modulación, o, o, o los códigos de errores son, digamos, este, muy eficientes, consume muchos bits, cuando las condiciones atmosféricas no eran muy buenas, se podía cortar la comunicación, ¿cómo puedo hacer para que la comunicación no se corte? Por ejemplo, si yo tengo una modulación 16QAM, donde la energía del bit es un poco débil, podía bajarlo a 8QAM, o 4QPSK, con eso yo podía bajar la velocidad, pero, al bajar el nivel de la modulación, yo podía hacer que no se rompa el enlace, que se mantenga el enlace, aunque sea con menos velocidad, pero esto tendría que hacerse manualmente, o sea, los sistemas de modulación y de codificación de errores eran sistemas pre, configurados previamente, y que no se podían estar cambiando en el momento, ese es el problema de la primera generación, y ahí aparece la segunda generación, la segunda generación, por ejemplo, tiene estos modos de modulación, QPSK, pero si yo quiero ir a más velocidad, este sistema puede pasar a 8PSK, y si necesito, o me interesaría tener más velocidad, puedo ir a 16 APSK, que es un nivel de modulación también revolucionario, que ya lo usan todos los sistemas satelitales, o podemos subir más, a 32 APSK, entonces, son niveles de modulación más seguros, y yo, yo si veo que las condiciones ambientales son buenas, puedo subir de 8 PSK a 32 APSK, al subir el nivel de modulación, la velocidad de transmisión en el satélite se incrementa, pero si viene una lluvia torrencial, entonces, se puede perder la comunicación, y yo puedo bajar la velocidad a 16, o si las condiciones atmosféricas no son favorables, bajo a 8, o bajo a QPSK, ¿por qué les hablo de esto? Porque esto se hace en forma automática, en forma automática, en la segunda generación, ya los sistemas tienen lo que se indica aquí en la parte inferior izquierda, ven, la modulación y codificación adaptativa, también los códigos de errores se van adaptando, se van adaptando a las condiciones que se están dando en la transmisión, en ese momento, también se adecua, como les dije, la modulación, de tal manera de que la premisa es que la comunicación puede ser un poco más lenta, pero que no se llegue en lo posible a perder el enlace de comunicación, entonces, este es un sistema mejorado y más eficiente que el anterior, obviamente, ¿no? Aquí hay un ahorro de ancho de banda, se ahorra el ancho de banda, o sea, en un megahertz yo puedo transmitir más información con el DVD-S2 que con el primer sistema, el DVD-S, y ahora están apareciendo nuevas tecnologías, esto sería todo un tema, es un curso, yo sé que aquí en la universidad hay un curso de comunicaciones satelitales, que seguro los colegas que brindan este curso lo van a explicar muy adecuadamente y muy detalladamente, pero han aparecido el DVD-S2X, es como un S2 mejorado, que proporciona una ganancia hasta un 20% en redes direct to home, y en otras aplicaciones para transmisión de datos, por ejemplo, puras, un 51% más, o sea, si yo podía transmitir a razón de 10 megabits por segundo, acá podría transmitir a razón de 15 megabits por segundo, y acaba de aparecer hace muy poco ya, los satélites de alto rendimiento, que proporcionan una mayor velocidad todavía, con un satélite de comunicaciones yo puedo tener velocidades del orden de 8, 10, 20, 30 megabits por segundo, ¿no? Entonces, algo que no se pensaba, antes se hablaba con el satélite de comunicaciones de 2, 4 megabits por segundo, ¿no? ¿Y qué hacen estos satélites? Tienen unos, una, una pisadas, pero que ya no son tan grandes como un país, de repente un satélite puede tener una pisada que cubre todo Tumbes, la otra pisada cubre Piura, las otras pisadas pueden cubrir el norte de Cajamarca, el sur de Cajamarca, y esto puede ser la sierra y la libertad, o sea, son como celdas, como una estación celular, el área de cobertura de las pisadas es más pequeña, es como que la señal es más concentrada, ¿no? Y esta es la nueva generación que está apareciendo y va a llegar al país, definitivamente, en dos o tres años vamos a ver seguro las primeras estaciones de alto rendimiento en nuestro país. Bueno, terminando ese marco teórico, nos hacemos, no he puesto la interrogación, una pregunta, ¿conectividad terrestre o satelital? Entonces, estamos hablando de conectividad satelital, pero ¿a través de qué medios se tiene conectividad? Bueno, de la conectividad terrestre tenemos la familia DSL, las líneas DSL, tipo SPID, ¿no? Las líneas por cobre, en otras palabras, ¿no? Todos los sistemas cableados por cobre, las redes de fibra óptica y las redes inalámbricas de radioenlaces. Y por otro lado, tenemos la conectividad satelital, con sistemas llamados Clear Channel y SAT. Bueno, hablemos primero de la parte terrestre, muy brevemente. La conectividad terrestre, el cobre, nos da también la posibilidad de llegar con una conectividad aceptable a nuestros domicilios, pero como muchos habrán estado comprobando, a su domicilio ahora ya está llegando la fibra óptica y las velocidades son mayores. Digamos, el medio más robusto en este caso es a través de fibras y las redes inalámbricas son una extensión de las líneas DCL o de fibra óptica, ¿no? en algunos casos. Ahora, esta conectividad terrestre digamos, da mejores velocidades que la satelital, es cierto, en términos generales ofrece mejores velocidades y tiene menores costos, tiene menores costos. Y la conectividad satelital, tenemos la Clear Channel, donde el acceso al medio es por distribución de frecuencia. Ese es es un acceso donde te dan una banda de frecuencia y tú no no pierdes el acceso. Esa banda de frecuencia la tienes de manera exclusiva. Por ese canal de frecuencia transmites y recibes y nadie más puede entrar en el canal que me asigna, en el Clear Channel. Es un sistema de conectividad satelital muy costoso, muy costoso, inviable para productos en gran escala. Lo usan de repente en algunos casos en aplicaciones militares, en otros casos las empresas petroleras, mineras, que mueven un gran capital, de repente no les interesa pagar más, o no sé si un poco más o mucho más, de repente el doble, el triple de una conexión más común, más accesible, como el BISAT. el BISAT tiene un acceso por, en realidad por, es temporal, acceso al medio en forma temporal y también por códigos, por código, o sea, tiene acceso temporal y espacial, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de ambos medios? En realidad, todos estos sistemas me brindan conectividad, acceso a internet, pero lo que pasa, acá faltaría haber puesto el ámbito urbano o rural, en el, acá creo que vienen, el tema de costos en la conectividad, en el aspecto urbano o rural, la conectividad en el aspecto urbano, o urbano, en general, el tema de costos en la conectividad, va por el medio, la conectividad terrestre, en general, es mucho más económica que la satelital, es mucho más económica que la satelital, eso es cierto, por eso que mayormente sistemas de internet satelital en la ciudad no lo vemos, ¿por qué? porque tenemos redes, redes de cobre, redes de fibra, entonces, el usuario, lógicamente, va por el servicio que le da mayor velocidad y menos costo, la conectividad satelital es más costosa, y menores velocidades, aunque está mejorando sustancialmente, ¿y dónde se puede trabajar con esa conectividad? En el área urbana va la conectividad terrestre, y en el área rural también la conectividad puede ser terrestre, pero ahí viene el gran problema, ahí viene el gran problema, los operadores de telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones en nuestro país, no tiene mucho interés, honestamente, de crecer y de expandirse en el ámbito rural, ¿por qué? Porque las poblaciones, la población beneficiaria, sobre todo en el ámbito rural, es una población generalmente de bajos recursos económicos, y ustedes saben que los operadores de comunicaciones que son privados, generalmente ellos ven en su negocio la rentabilidad, entonces, si no tenemos una legislación un poquito más fuerte en ese sentido, sin caer en exageraciones y desalentar a la inversión privada, pero creo que los operadores de telecomunicaciones no van a hacer gran cosa por cerrar la brecha digital, ellos van a seguir invirtiendo en Lima, en Arequipa, de repente en Cusco, bueno, también dirán, vamos a invertir en zonas rurales, y dicen, estoy invirtiendo en el Valle Sagrado de los Incas, estoy invirtiendo en Machu Picchu, zonas rurales, claro, pero hay una, hay una, hay una demanda potencial tremenda, el turismo nacional, internacional, entonces, en sitios estratégicos invierten los operadores, donde saben que la tasa de retorno, la rentabilidad es muy alta, pero en el ámbito rural, en esos pueblos rurales, olvidados, no tienen más que una actividad agrícola o ganadera, no hay mucho interés, ahora, la conectividad terrestre, ¿por qué no llega ahí? porque no están los operadores reitero, entonces, ¿qué me queda? La conectividad satelital, ¿no? No me queda otra alternativa, ¿la conectividad satelital puede llegar ahí? Sí. Otro problema también de, de los operadores privados, es que la conectividad terrestre, por ejemplo, imagínense, ¿cómo es la población en el ámbito rural? La población en el ámbito rural no es como en el ámbito urbano, ustedes en una cuadra a veces pueden ver tres, cuatro edificios, y en una cuadra pueden vivir de repente cincuenta, cien familias, pero ustedes váyanse a un colegio o a un colegio o a un pueblo rural en general, y ustedes van a ver que en una manzana viven cinco, seis familias o diez familias, no cincuenta o cien familias, y los demás, la población es muy dispersa, ¿no? Unos habitantes viven a un kilómetro, otros viven a dos kilómetros, imagínense el costo que tendrían las redes de cobre, o el costo que tendrían las redes de fibra para llegar a todas las casas, entonces por eso que también ya aprovechan el medio inalambre, ¿no? Entonces, esto esto hace quisiera que se entienda que complica cerrar la brecha digital en el ámbito rural porque no hay redes, los operadores no tienen redes en el ámbito rural porque el ámbito rural es muy complejo también, no solamente por la dispersión de la población, por su nivel socioeconómico, porque a veces inclusive si tienen señales inalámbricas o terrestres, para llegar es complicado, en la sierra hay muchas zonas accidentadas geográficamente, hay cerritos que tapan unas viviendas o hay condonadas, quebradas, en donde si tengo una señal inalámbrica no hay línea de vista, ¿no? Y otros factores positivos, diría, la accesibilidad de las energías renovables, como los sistemas solares, hasta hace 10, 15 años era casi una locura implementar sistemas de energía solar para energizar una estación satelital o para cualquier aplicación, ¿no? Aunque los costos han bajado dramáticamente en los últimos 10 años o 15 años, pero estos sistemas de energía solar, por ejemplo, y eólico probablemente, pero más en las telecomunicaciones se apunta a la energía solar porque es el sistema más confiable, han ido bajando en los últimos 15 años, pero en los últimos 5 años yo diría que ya estamos entrando a un punto de quiebre, que los sistemas de energía solar ya, digamos, tienen precios mucho más accesibles para considerarlo como una solución, o sea, tecnológicamente siempre han sido solución, pero desde el punto de vista económico no eran viables, ahora sí son viables, entonces la y los sistemas satelitales también han ido bajando en costos, me estaba olvidando de comentarles, los sistemas satelitales eran costosísimos, ahora los costos están bajando, no abruptamente, pero están bajando, las velocidades de los sistemas satelitales son más atractivas, ya no hablamos de velocidades de un mega, dos mega, cuatro mega, muy poquito, ahora hablamos de una estación remota satelital que puede tener quince, veinte o treinta megabits por segundo, entonces, en algunos casos, entonces, eso nos da, nos da un punto de convergencia, ¿no? Tenemos posibilidad de llegar con conectividad satelital en los sitios rurales donde no llega la conectividad terrestre, y en muchos pueblos rurales, ¿por qué hablo de los sistemas de energía? Me olvidaba, porque en las zonas rurales también, el país adolece de mucha infraestructura, y una de las infraestructuras que también es un problema para las telecomunicaciones es la falta de energía, tenemos muchos pueblos de nuestro país que no tienen energía, centros poblados, distritos que no tienen energía, sobre todo en la zona de sierra y la selva, que es dramática, entonces ahí podemos tener también la solución, sistemas de energía solar que les decía también ya son viables económicamente que puedan energizar a estos equipos de comunicaciones satelitales, ¿no? ¿Qué sectores requieren de conectividad en el ámbito rural, ¿no? Bueno, son muchos sectores, el sector educación, el sector salud, creo que lo más, lo fundamental en un país es educación y salud, los gobiernos regionales también lo necesitan, los municipios, los gobiernos locales, las comisarías, el poder judicial, en realidad en esta época estamos en la época de la sociedad de la información del siglo veintiuno, todos necesitan de conectividad, ¿no? Yo voy a hablar un poquito más del sector al cual pertenezco, el sector educación, ¿no? Perdón, uno de los sectores que requieren con urgencia de conectividad es el sector educación, voy a dar pocas cifras pero creo que con esto va a quedar claro por qué se necesita, en el país tenemos dieciocho mil colegios, ¿no? rurales, rurales, sin conectividad, dieciocho mil, en el sector público debemos tener más de sesenta mil instituciones educativas pero hay dieciocho mil que no tienen conectividad o sea, no tienen la posibilidad de tener conectividad terrestre imagínense, esto es gravísimo y hay ocho mil colegios que no tienen energía eléctrica ese problema salud ese problema lo pueden pasar seguro otros sectores el sector salud el poder judicial los gobiernos regionales seguro pero en el sector de educación tenemos esta estas cifras son dramáticas dieciocho mil colegios que albergan muchos alumnos bueno, algunos no tan grandes pero igual cada estudiante es una vida y la educación les puede cambiar la vida todos sabemos lo que estamos hemos pasado por la universidad que gracias a la educación hemos podido ser profesionales como ustedes también que van camino a ser profesionales entonces ahora la conectividad el acceso a internet me permite indagar investigar obtener información importante ¿no? me permite compartir conocimientos hacer trabajos colaborativos y en algún momento hasta ser productores de contenido entonces el ministerio por ejemplo tiene una plataforma un data center ¿no? un data center tiene su router sus servidores ¿no? su banco de servidores su puerta cortafuegos su router y de aquí se conecta a una línea de internet un backbone de mucha capacidad y de aquí se conecta también a colegios urbanos pero a través del medio satelital se contiene una plataforma satelital el ministerio por ejemplo en San Borja la tenemos y de aquí se comunican a un satélite del satélite nos comunicamos a los colegios rurales ¿no? como les decía la se tenían hasta dos mil ochocientos colegios pero ahorita creo que están operativos dos mil otro problema que se tiene en el sector educación o sea tenemos una brecha de dieciocho mil colegios sin atender porque no hay conectividad terrestre en esos lugares y por último ahora con el tema del COVID con la final ¿no? implementar un servicio de educación no presencial o remoto rural se ha logrado comprar más de un millón cincuenta y seis mil tabletas más de un millón de tabletas y a esas tabletas se les quiso dar acceso a internet su plan de datos ¿no? pero ¿cuánto hemos podido brindar? prácticamente cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos sesenta casi medio millón de planes de datos ¿y saben por qué? o sea el cuarenta y seis punto ocho casi cuarenta y siete por ciento ¿saben por qué? porque en el resto de colegios o lugares remotos no hay conectividad por falta de cobertura las empresas como les decía no han llegado a esos lugares entonces los niños no pueden tener conectividad no hay los operadores telefónica américa móvil o sea claro vitel entel no llegan ustedes se van a un colegio por la frontera con Colombia por el río Putumayo o un colegio en Purús en la frontera con Brasil no hay conectividad entonces tenemos una brecha o sea miren hay casi medio millón de niños que tienen internet se logró atender a medio millón de niños en el ámbito rural pero hay otro medio millón de niños que no tienen ¿qué hacemos con eso? la problemática está dada en el sector no llega la conectividad terrestre ¿qué tenemos? la conectividad satelital la conectividad satelital le puede cambiar la vida a estos chicos yo no digo tampoco si bien trabajamos y somos parte de la facultad de ingeniería eléctrica y electrónica vemos el tema de telecomunicaciones no digo que la conectividad sea todo el colegio tiene que tener buena infraestructura el colegio tiene que tener buenos profesores bien capacitados los alumnos bien alimentados es es todo un contexto integral la educación hasta viene desde el apoyo que le dan los padres de familia a los niños pero la conectividad les puede ayudar muchísimo en lugares donde no tienen libros no tienen explopedias textos ahora las pueden tener a través de un mundo virtual a través de textos de libros pueden acceder a artículos de ciencias artículos de letras entonces los niños pueden tener la gran oportunidad de cambiar su futuro su vida y con esto termino muchísimas gracias permítame leer algunas frases que por ahí encontré un niño con falta de educación es un niño perdido tenemos que luchar en el sector de educación por darles entre otras cosas reitero conectividad y Nelson Mandela un luchador social reconocido a nivel mundial decía la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo niños con educación son ciudadanos que pueden ayudar a sacar adelante en este caso nuestro país y pueden ayudar a sacar adelante a su familia bueno muchas gracias a todos muy amables ingeniero muchas gracias por por esta tremenda ponencia que he dado hoy día queremos este saber a ver por ahí si hay este preguntas de parte de los compañeros a ver un momentito por ahí de repente también si pueden si no han podido ir en el formulario pueden hacerlo también a través del a través del del chat a ver si acá hay preguntas wow a ver dice una pregunta dice desde la pandemia ¿qué ha pasado con los proyectos que buscábamos ofrecer conectividad satelital? ¿se han impulsado? justamente con la pandemia es difícil transportar equipos con la pandemia es difícil mandar equipos que viajen a provincias por los temas de salubridad y bioseguridad para hacer instalaciones yo estoy por ejemplo en un área del ministerio que no veo la plataforma satelital pero tengo entendido de que lo que se ha hecho es mantener el servicio de 12.000 estaciones satelitales y que se ha hecho también con respecto a la conectividad es lo que les explicaba en la penúltima página se tuvo la intención de dar conectividad al millón de tabletas el millón de tabletas por acá está no sé si se visualiza pero nos tocamos con una dura realidad ¿no? que medio millón de planes de datos o 494 mil planes de datos nomás se pudieron o sea un plan de datos es para una tableta no sé si me dejo entender o sea del millón de tabletas medio millón casi tienen conectividad se logró contratar la conectividad ahorita estamos supervisando esos 494 mil 760 planes de datos mes a mes y que se van a terminar el servicio el 17 de diciembre de este año hasta fin del año escolar pero el otro medio millón nosotros también nos sentimos frustrados los operadores no llegan a esos lugares o sea le preguntas a Telefónica dice no tengo cobertura en este pueblo le preguntas a Claro dice tampoco no llego a este pueblo le preguntas a Vitel no llego entonces si sumamos los lugares donde no llegaban el resultado es que como más de medio millón de estudiantes no han podido tener conectividad de la tableta ¿por qué? porque eso era para nosotros una excelente alternativa hemos avanzado con la mitad pero la tarea está incompleta por factores externos por lo que sea pero la tarea está incompleta ¿no? o sea ahí nomás ven como la conectividad terrestre la conectividad terrestre este no tiene una brecha digital grande en el ámbito rural la conectividad terrestre no es la que ustedes ven en Lima o en la costa en general la conectividad terrestre en otra zona del país no llega no tiene presencia entonces hemos hecho en el sector educación ¿no? o mis superiores también lo que ha sido humanamente posible llegar con medio millón de líneas para nosotros también ha sido un logro pero un logro amargo porque no hemos llegado al otro medio millón esa es la la realidad y por eso que creo que en el tema de las telecomunicaciones hay un reto bien grande tenemos muchas cosas por hacer gracias a ver aquí hay más preguntas dice ¿es correcto afirmar que el área de cobertura de un satélite depende de la instancia que se encuentre dicho satélite de la superficie terrestre? digamos los los de órbita geo tienen más cobertura respecto a los que tienen órbita leo o comeo y los satélites de comunicaciones en realidad todos son geo ahora y todos están a 36.000 kilómetros la la cobertura tiene mucho que ver también con el perdón tiene mucho que ver con la tecnología ahora los nuevos satélites de de infraestructura HTS high throughput satelital o sea de alta velocidad tiene una una cobertura más pequeña más reducida es como una estación celular ahí está tienen áreas de cobertura ¿no? cada área es un transponder por decir este es el transponder uno este es el transponder dos este es el transponder tres el transponder cuatro etc ¿no? antes un transponder podría cubrir un país entero ahora no un transponder puede cubrir uno o dos departamentos por ejemplo si hablamos del Perú entonces estos satélites de alto rendimiento su pisada su cobertura es más pequeña pero su velocidad es mejor es más alta es así no necesariamente es por la altura sino por la tecnología por el procesamiento que hacen por el tipo de tecnología que tiene la estación satelital aquí otra pregunta dice ¿cuál sería el impacto de las medias constelaciones de satélites L E O S en el Perú? L P no no estoy muy al tanto pensaría que es L E O pero si L E O L E O S en el Perú ah ya los satélites L E O bueno siempre hay 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 que tener cuidado si es que por ejemplo algún objeto cruza esa órbita porque los satélites pueden ser un objeto que puede dañar a otro a otro cuerpo que está cruzando la órbita Leo miren que la órbita Leo está desde 100 hasta 1500 kilómetros pero mayormente se sitúan a 1500 kilómetros a 2000 kilómetros inclusive por ejemplo un avión un avión creo que puede estar a 10 kilómetros de altura o sea no va a haber un impacto pero si ya pasamos el cinturón de las órbitas de las órbitas Leo este es el Leo perdón ¿no? entonces este el impacto también como dicen algunos también puede ser que estos objetos pueden volverse un arma letal o también vamos a tener lo que le llamarían algunos mucha basura espacial entonces debe la UIT debe regular y administrar adecuadamente estos satélites o los organismos que sean pertinentes ¿no? para que se maneje el espacio de una manera racional y que no vayan también a afectar el medio ambiente a ver acá tengo otra pregunta que dice ¿qué empresas ofrecen servicios de alta conectividad y que actualmente se están usando en el mercado peruano? bueno hasta donde yo sé yo hace años estuve más relacionado con el tema satelital es más fui el representante del ministerio de educación ante panansat que era la segunda operadora de satélites a nivel mundial después panansat fue absorbido por intersat ahora ya hago otras labores que tienen que ver con las TICS las tecnologías de información y comunicación en educación pero no veo el tema satelital directamente pero de lo que recuerdo está TELSAT que es una empresa TELSAT una empresa canadiense está justamente atiende la plataforma del ministerio de educación con estos dos mil dos mil ochocientas estaciones satelitales tenemos bueno ese es el operador satelital pero ¿qué empresa da servicio me dicen ustedes? quien da servicio está Hughes una empresa de capital americano Hughesnet me parece que inclusive en la página web está hablando de ofertas otra empresa es Gilat una empresa israelita pero hay una dependencia en el Perú también tenemos Ispasat empresa de capital español del gobierno español son las que recuerdo honestamente debe haber más probablemente aquí otra pregunta dice ¿el servicio de internet satelital de Starlink podría ser una solución a corto plazo de la falta internet en zonas rurales hoy hay opciones más baratas? ¿qué empresa? Starlink no conozco esta empresa no sé qué características técnicas tiene pero si es una empresa que da servicios en la banda KU o en la banda KA igual que cualquier otra empresa podría ser una solución lógicamente el tema técnicamente no hay mucha dificultad ahora el tema es económico en las zonas rurales es donde menos capacidad adquisitiva tiene y como yo les decía la tecnología satelital es un poco costosa entonces si bien está bajando de precio pero ahí es donde no hay el punto de encuentro yo tengo poquito para pagar y esta tecnología es un poco más cara que la terrestre entonces como yo no tengo mucho ingreso yo quiero conectividad terrestre pero ¿qué pasa? a mi alrededor no llega la infraestructura adolecemos de infraestructura en conectividad entonces los operadores llegan de repente a la capital de departamento a la capital de provincia a la capital de distrito pero yo estoy en un pueblito agricultor y no llega ahí llega al distrito a la capital del distrito que de repente está a 10 kilómetros entonces ¿qué hago? no me queda otra que conectarme por el medio satelital si es que quiero tener conectividad y considero que sí me va a servir de repente los agricultores hasta para el tema de los precios ¿no? precios de sus productos en una comunidad campesina donde siembran hectáreas hectáreas de productos de alcachofas por ejemplo ellos podrían estar informados con una antena satelital toda la comunidad sabría día a día cuál es el precio de los productos entonces viene un un transportista y te dice yo te pago por kilo de alcachofa 30 céntimos y tú sabes que acá en Lima el kilo de alcachofa está 2 soles 50 y en el mercado mayorista está 1 sol entonces tú puedes decir puedes negociar ¿cómo me vas a pagar 30 céntimos? ¿no? si estamos pagándote 1 sol en el mercado mayorista entonces se puede llegar a 40 50 céntimos claro parece poquito pero si tú vendes 20.000 30.000 kilos de alcachofa toneladas entonces ya el ingreso crece ¿no? tú tienes una tonelada de alcachofa a 30 céntimos entonces son 300 soles pero si esa tonelada lo vendes a 50 céntimos ya es 500 soles y si tienes 20 o 50 toneladas ya el ingreso sube entonces pero como no tienen precios son sorprendidos entonces miren qué importante es tener la información al día a la mano ¿no? entonces el tema por eso digo yo me imagino que cualquier medio satelital de comunicaciones es válido puede servirnos el tema es los precios ahí es donde está el problema bien acá tenemos otra pregunta que dice ¿es factible para el Perú adquirir su propio satélite de comunicación para brindar mejor conectividad? gracias por la pregunta qué buena pregunta qué buena pregunta este miren yo cuando ingresé al Ministerio de Educación tuve conocimiento el año 2005 de que había una comisión para implementar un satélite peruano y estuve en dos o tres reuniones esa comisión en esa época lo dirigía el ejército peruano y citó a educación salud relaciones exteriores ministerio de agricultura diferentes sectores ¿no? energía y minas querían saber cuál es el requerimiento de ancho de banda de cada sector cuánto cuántas líneas cuántas estaciones requiere cada sector creo que nosotros en algún momento vimos con esa información pero esto empezó ¿saben cuándo? este esta investigación creo que empezó en el año 95 no sé si la comisión sigue en pie ya estamos en el 2021 o sea por lo menos han pasado casi 25 años o 26 años y no se ha logrado nada no sé no sé qué es lo que pasa nos convocaron a nosotros como a muchos ministerios algunas reuniones y después un silencio sepulcral ahora podría ser que el tema esté por los costos yo no sé cuánto cuesta mandar a fabricar un satélite de comunicaciones pero a mí me daría la impresión de que sí sería más económico para el país pero un satélite hecho a la medida de las necesidades del estado peruano si yo tengo un satélite que con cinco transponder puedo atender la demanda de todo el sector estatal del país bueno mandar a fabricar un satélite con cinco transponder y tener un soporte tecnológico del fabricante del satélite un servicio de operación y mantenimiento durante los 15 o 20 años de vida útil del satélite pero si yo voy a comprar un satélite con 20 o 30 transponder para que solamente use cinco voy a sobredimensionar el equipo voy a pagar demasiado y no va a haber un beneficio para el país si compramos un satélite a la medida seguro que si sería beneficioso para el país puede ser que esté equivocado pero es lo que pienso sinceramente bien dice Jair Fuentes Lino nos dice usted ve viable esperar que se completen los proyectos regionales de la red dorsal para los colegios o no le ve a corto plazo como algo viable para disminuir la brecha digital bueno este es un problema no es fácil hablar o hasta muchas veces se critica la gestión de otro sector y yo no tengo los elementos de juicio lo que sí sé es que tener fibra óptica en el Perú sobre todo es muy complicado es excesivamente complicado de los proyectos regionales de fibra óptica de las redes regionales de fibra que sacó adelante el MTC a través de FITEL y ahora se llama PRONATEL tengo entendido que solamente cuatro proyectos han entrado en operación y esto empezó ya hace diez años está Lambayeque en el norte del país y en la zona sierra central están tres departamentos juntitos Huancabelica Ayacucho y a URIMA cuando han entrado este año este año en enero o febrero entraron en operación finalmente entonces imagínense o de repente a fines de diciembre no estoy muy seguro o fines del 2020 o principio del 21 acaban de entrar cuatro regiones recién qué bonito sería que entren 21 regiones entonces nos quedan 17 regiones tengo entendido extraoficialmente que a fines del año entra Cusco donde le han puesto mucha fuerza y y el próximo año puede entrar Lima Lima provincia me refiero no Lima metropolitana o sea Cajatambo Guaral no Barranca Collón Yaullos no toda esa zona las zonas rurales de Lima entonces por ahí tendríamos hasta fin de año cuatro y dos seis proyectos pero yo no creo que los 21 proyectos de fibra entren en menos antes de dos años se terminen de completar los 21 proyectos no tengo mucha precisión no creo viable si el corto plazo es de dos años no creo viable que puedan entrar en ese plazo los 21 proyectos de fibra tal vez lleguen a completar el 50% pero esa es una opinión reitero con mucho respeto para los amigos del MTC de una persona externa que no conoce la realidad por dentro bien aquí hay otra pregunta de Tatiana Cabrera que dice ¿nos podría dar algún alcance sobre el proyecto Conecta Selva? sí creo que es una buena iniciativa es un servicio que han contratado para atender justamente lo que les decía está yendo en esta dirección en la selva del Perú por ejemplo en estas zonas como de Yurimaguas adentro por la vertiente del Guayaga o las zonas de Trompeteros de Daten del Marañón donde está Barranca no Barranca de Lima Barranca de la selva ¿no? o las las partes de Amazonas donde están los Aguajú Yutupis Pampaense Aguayampiá de estos pueblos de etnias amazónicas entonces ahí hay muchísimos niños peruanos todos son peruanos o sea no es el niño de Lima no más que peruano el niño del Perú el que vive en la frontera con Ecuador la frontera con Colombia entonces el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha implementado este proyecto inclusive he escuchado que va a haber una sinergia con educación para atender colegios esperemos que sí y y de esa manera le puedan brindar conectividad ahora con la emergencia de la pandemia es es fundamental y lo importante que el servicio se aproveche porque a veces también ocurre esto que se instalan estaciones no sé en dónde en un lugar y no se aprovechan ¿no? y y tiene que haber también sostenibilidad porque ese es el gran problema de los lugares donde la gente no accede a los servicios de internet pone un equipo y apenas se malobra no hay nadie que lo pueda asistir cualquier intervención que esté orientada a darle el servicio de conectividad a las zonas rurales y remotas del país yo lo veo con buenos ojos esa es la pregunta sí hay otra pregunta que dice ¿las comunicaciones centrales están como conectividad para situaciones de sismos? para situaciones de sismos bueno depende ¿no? porque si la estación maestra la estación principal está en el epicentro podría sufrir daño ¿no? pero si la estación maestra está en un lugar y el sismo está en otro lugar podría seguir operando el sistema es muy relativo hay diferentes situaciones vamos a suponer que yo esté en un pueblo de la selva en la frontera con en Caballococha cerca a la frontera con Brasil y Colombia y me conecto a una estación no principal en Lima si el terremoto se da en Lima la estación principal de de Lima puede sufrir daños y ya no tendría conexión en Caballococha o si el terremoto se da en Caballococha la estación remota más bien puede sufrir daños la estación maestra que está en Lima sigue funcionando pero la remota no podría con el movimiento de la tierra el satélite desapuntarse la antena ustedes saben que la antena tiene que ser apuntada pero con una precisión única imagínense un grado imagínense un círculo de 36 mil kilómetros si mueven un grado son muchos kilómetros que te desvías del satélite entonces es muy relativo las estaciones están operativas en buena orden bien hay otra pregunta que dice se había comentado de Mijael Ramón dice buenas noches se había comentado en la exposición que un problema en la banda C era la interferencia ¿cuál sería la solución a estos problemas de interferencia? bueno en todas las bandas la C la K por ejemplo el problema en realidad sobre todo en el ámbito terrestre es por la humedad que hay en algunos lugares la banda C se ve afectada y en la banda KU o KA por ejemplo cuando hay lluvias y el cielo se carga demasiado la comunicación entre el satélite que está en el espacio y la estación terrestre se ve bloqueada ¿no? la señal es absorbida es atenuada por por esta capa de agua que hay entre la superficie de la tierra y el satélite que está en el espacio pero lo único que hay que hacer es este si los sistemas me permiten bajar las velocidades de transmisión para que el enlace sea más robusto para que la energía de los bits por bit sea más mayor y la señal pueda cruzar esa ese obstáculo pero en algunos casos si las condiciones atmosféricas son muy desfavorables inclusive se corta la señal pero eso es un momento un pequeño momento bien una última pregunta la ventaja que con el satélite si no siga siga iba a terminar ah no decía si si la ventaja que la señal satelital si tiene pisada por ejemplo en el país yo en cualquier lugar del país puedo tener conectividad ¿no? a diferencia de la conectividad terrestre que tengo que tener redes eso quería decir una última pregunta ingeniero dice ¿los satélites de alto rendimiento se ven viables en Perú? sí yo creo que sí los proveedores son los que van los proveedores de satélites creo que ya llegaron inclusive al Perú creo que Intelsat e Ispasat ya tienen algunos satélites de alto rendimiento posicionados en América del Sur entonces me parece que Telefónica inclusive ya se ha conectado con un operador satelital que tiene un satélite de alto rendimiento y estaría brindando Telefónica ese servicio en la zona norte del país o sea no es un satélite de Telefónica Telefónica se ha suscrito a un operador satelital pero ellos revenden el servicio o sea por ejemplo el satélite llega con 20 transponder Telefónica compra 5 transponder es como si fuera de ellos o los alquila y con eso están brindando servicio en la zona de Piura Tumbe Chiclayo Cajamarca me parece este reciente este año pero seguro que van a seguir apareciendo más oportunidades comerciales con estos satélites de alto rendimiento Muy bien esas son todas las preguntas queremos agradecer a todos por las preguntas por su participación y doy pase a mi compañero Leonardo Montoya que él va a seguir con lo que queda de la ponencia muchas gracias a todos Muchas gracias Ronald Buenas noches ingeniero muy interesante la ponencia acerca de la oportunidad para ampliar el acceso de conectividad de las zonas rurales los temas técnicos que se han tomado y más bien si me pudiese dejar compartir la pantalla Ah sí por supuesto Muchas gracias Gracias a ustedes queremos hacer la invitación a todos los compañeros de la facultad bueno como hemos visto que han tenido un montón de preguntas técnicas creo que ha sido el evento al que ha asistido en el que se han hecho la mayor cantidad de preguntas y es por eso que el día de mañana queremos invitarlos a todos los eventos que se va a realizar por parte de la comisión de L3 a inicios de 1 a 3 de la tarde organizado por el Comsoc seguridad de aplicación usando OTP y 2F mediante SMS y a las 3 de 3 a 5 el enfoque industrial de las nuevas tecnologías en las telecomunicaciones también del Comsoc y también invitarlos a nuestro evento principal nuestro evento bandera que va a ser el gran lanzamiento del grupo de investigación en pequeños satélites CST FIE con el cual contamos el apoyo del INITEL UNI de la mano del ingeniero Daniel Díaz y el día de mañana a esa hora de 5 a 7 de la tarde se va a hacer el lanzamiento oficial la convocatoria oficial de los alumnos de la facultad y en los que se darán todos los detalles técnicos y se solventarán todas las dudas que pueda haber para el centro los invitamos para el día de mañana y muchas gracias por su participación de nuevo ingeniero Luis de Gregory muchas gracias por ser yo más bien las gracias a ustedes por darme este espacio y poder compartir lo que humildemente puedo haberles brindado me siento muy orgulloso y muy contento de ver como esta comunidad educativa de la facultad es tan progresista y tan entusiasta y eso me contagia me vuelvo chivolo me vuelvo joven muchas gracias muy amables lo invitamos para el día de mañana para que puedas asistir de 5 a 7 el link es el mismo y invito a todos que prendan su cámara para poder gracias tomar el screenshot de de recuerdo entonces muy agradecido por su ponencia ingeniero Luis de Gregory gracias el día de hoy estar presente en este 118 aniversario de la facultad agradecer también a los asistentes al equipo del CCT a los asesores enojadores y todos acá entonces aunque sea de manera virtual pero ahí estamos no sea como se dice con las buenas vibras y que sigamos conectados desde el lugar más recógnito remoto de otros países chicos activen sus cámaras por favor uno dos tres 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 Gracias, ingeniero. Salud con todos. Salud con todos.